Buenos días. ¿Por qué me miras tú? Nos hemos despertado. ¿Por qué me miras así? ¿Me quieres ver tú? Este perro te se puede llevar a las fiestas si es Navidad. ¿Usted qué tiene ahí en sus manos? Tengo un iPad. Un iPad mágico. ¿Le ha caído del cielo? Uh, sí. ¿El secreto le ha dado un iPad? Sí. ¿Porque ha sido muy generosa durante la vacación? Estoy feliz, gracias. Que Dios te busque. Mayra con su nuevo iPad no puede ir a dormir ya en la segunda noche. Que está hasta las 4 de la noche divirtiéndose. ¿No es posible que un perro duerma así, por favor? Qué contento es de ver libre a esa colita como coletea. No se puede ser más desgraciados. Mirenlos los dos. Desesperados. Los dos con carita de pena tirados ahí muros. Haciendo huelga de todo hasta que vuelva el... La diacondisclina de la sábana. La diacondisclina de la sábana. Plata de jesucas. Deja de... Deja de... Deja de esos deberitos de cazana. Vámonos por acá. Es el hombre invisible. Por favor. No es posible que un perro con una dignidad se ponga solito. Así cuando te ve ahí al suelo. ¿Qué pasa? ¿Quieres el hummus, eh? No te lo doy. No te lo doy. He gustado, eh. Hazle la miro toda y... Uy. Deja de estar pidiendo y rogando como una rata. Deja de mirarme así. De mirar con deseo. Ay. Con tanta envidia. Resito. Chango, lo siento. Ya te hemos dado de comer antes. Qué gatito me ha venido a saludar. Para prepararme. Me preparaba para ir al aeropuerto. Y qué gatito ha venido. A las cinco de la mañana. A saludarme. Qué ruido que se muestra. Si puede ser más tierno, por favor. Curioso, culito. Hazme lo que le da la cara. Hazme lo con quien. Qué tonte, maldito. Qué haces ahí. Mira como tiembra ese culito y esa pernita de miedo. Porque le estamos limpiando las orejas. Para él es como haber sido tratados por los alienígenas en una mesa de autopsia. También las vacas pequeñas le dan miedo. Aunque está curioso porque dice, uh, esta es pequeña. ¿Y esto? ¿Es un perro? Uh, curiosísimo. Le gusta. No es real. Nestejándome cumpleaños en la piscina del pobre. Ya no tengo cariños. Sí, sí. Y que no falte la vida. Muy bien. El deseo de mi cumpleaños era pasármelo delante de los patitos en el parque de la andada de casa. Digan lo que le diga. A mí, este perro es mi regalo de cumpleaños. Me da igual lo que dicen los demás. Sí, sí. Ha llegado justo a mi cumpleaños. Perrito, eres mío. ¿Qué es? Que es genial tener este parque al lado de casa en la naturaleza. Se te ve muy cansadito. Estás un poco títere. No hagas siesta, pobrecito. Ni un perro. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no es el matadero. Venga, sí, bueno. que burla esto, es la cara, es la cara que te gustan esos masajitos que delgada parece mira quien esta haciendo, llamando a su mamita con esos pisecitos, y mira a este perro como un calcetín se le mueve la cara el otro dia, el viernes, nos fuimos a la piscina con mis amigos, vamos a la piscina del chico en Madrid como es? feliz de la vida la primera vez que la veo jugar, no se divierte por fin sabe jugar, ya me he quitado esta duda venga, matale, matale, sacale los ojos si, le saca los ojos a todos los muñecos, ya los deja ciegos no se, no sabemos porque nuestra teoría es que no soporta que los objetos inanimados le miren tan intensamente venga Jango se ha puesto en una actitud muy muy rara, ha interrumpido el paseo poniéndose aquí muy muy atento a algo y no sabemos que, no sabemos si es el viento que le esta gustando, pero se ha quedado aquí como 10 minutos y no se quiere mover, como si a algo le este interesando muchisimo como un humano le agarras la manito le agarras la manito gracias 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 gracias